Ya supieron cuánto ganarán, 16 mil nominales a la quincena, se llevarán los concejales de la capital y el presidente, 23 mil, lo retiran de funciones por acosador. 24. Acepta dirigente del Partido Acción Nacional, si realizan elecciones internas, llegarán debilitados a las elecciones extraordinarias en la capital. 25. Ya en funciones, el sistema de emergencia 911 en el estado. 26. Criminales emboscan convoy militar en Culiacán, Sinaloa. 27. En Tijuana, presumen tener más de 5 mil restaurantes, pero tan solo 700 de ellos cuentan con permiso. 28. En Colombia, dicen no al acuerdo final de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC. 29. Estados Unidos puso fin a las conversaciones directas con Rusia sobre un alto al fuego en Siria. 29. Decenas de miles de personas están muriendo de hambre en la zona del oeste de África. 30. Esta y mucha más información hoy en Reflector Noticias de México Explorer.